¿Qué onda mis chingones? ¿Cómo están? Excelente día. Aquí su amigo Manuel Carmona, el Cartilmeme. Y es muy importante siempre tener en su taller una botella de salsa. El día de hoy vamos a fabricar una puerta. No es una puerta de tambor, tampoco es una puerta de tablero, es diferente, pero se las voy a mostrar como yo la realizo. Y por si ustedes quieren hacerla, aquí vamos a darle. Muy bien, pues les platico que la fabricaremos en tablón de pino de pulgada y media, lo que será nuestro contorno de nuestra puerta. Tiene 14.5 centímetros de grosor, ahí es opcional. De igual forma nuestro arastre y nuestro cabezal es de la misma medida. Vamos a hacerla a caja y espiga. De este lado vamos a hacer la caja. Yo ya marqué, ahí está. Y de este lado la espiga. Va a entrar 6 centímetros. Solamente que la caja y la espiga la vamos a ir a hacer con un camarada mío, ya que la mía se la llevaron los ovnis. Una vez realizado eso, vamos a hacerle un canal, el medio, a todo este perímetro, el perímetro interior, con la broca de rebajo de 15 milímetros, para después poder introducir nuestro MDF de 15 milímetros, enchapado de nocume. Uno de mis favoritos. Mis chingones, si les interesa este video, acompáñenme a verlo. Bien mis chingones, pues ya estamos aquí en el corporativo de mi camarada. Vamos a hacer primero las cajas y vamos a utilizar una broca de media pulgada para realizarlas. Una vez realizadas las cajas, vamos a hacer la espiga con la sierra de mesa. Ahí está mis chingones, vamos a darle. Mis chingones, ya nos encontramos en el corporativo. Ya realizamos las cajas y las espigas. Aquí dejé 2.5 centímetros de separación entre la cabeza y esta parte. Trasladamos el trazo y cortamos con la ayuda del serrucho. Y ahora lo que sigue es redondear estas partes para darle la forma que tiene nuestra caja. Este paso también se puede realizar con la sierra. Más adelante, cuando arregle la que tengo ahí arriba, ya les haré el video de cómo hacer una caja y espiga paso a paso. Ok, entonces continuamos con el redondeado de esto para poder meter la espiga a la caja. Ok, que entre pues a presión, poquito mis chingones, ni guanga ni forzada porque luego vayan a desmadrar esto y hacen un cagadero. Entonces vayan dando poco a poco con la lima y vayan probando. Continuamos. Muy bien, pues ya hemos metido las espigas a las cajas. Rearmamos ahorita. Aquí está el sargento. Checamos que entre bien, que no haya ningún problema. Y bueno, una vez hecho esto, la vamos a desarmar, pero antes les recomiendo que pues les pongan un número para que no vayan a confundirse después. Y ahorita vamos a pasarle ya la broca aquí en el centro. Ok. Entonces el siguiente paso es desarmar y pasarle la broca. Continuamos mis chingones. Esta es la fresa, la broca que le vamos a pasar mis chingones. Tiene 16 milímetros de ancho perfecto para nuestro material. Entonces hay que colocárselo al router. Miren, este es el collet de un cuarto. Ya le quité el de media, el de las fresas del anterior video. Y bueno, vamos a darle... Muy bien, pues ya le hemos dado una pasada. A nuestras piezas, más o menos unos 7 milímetros de profundidad. Ahorita le vamos a dar otra. Recuerden no forzar las herramientas. Con unos 15 milímetros de profundidad ya es más que suficiente para que nuestro MDF pues quede muy bien y no se vaya a caer. ¿Verdad? Entonces vamos a dar otra pasada y ya después lo que sigue es cortar nuestra pieza de MDF, la que va en el centro. Continuamos mis chingones. No se vayan a ir. Los quiero. Ya le hemos dado la segunda pasada a nuestras cuatro piezas. Ahí está. Ya no fueron 15 milímetros de profundidad. Fueron 12 solamente. Yo creo que con eso es suficiente. Ya que nuestro material será en MDF, el centro. Es un material estable. No tiende a contraerse. Entonces con 12 milímetros es suficiente. Y ahora ¿qué sigue? Vamos a lijar este canto para que sea más fácil a la hora de armar ya no tener la necesidad de lijarlo porque si armamos y se nos olvida lijar vamos a hacer un desmadre. Entonces vamos a lijar los cantos. Ya después armamos. Ahora sí. Muy bien. Pues miren ya he cortado mi pedazo de MDF. Aquí está. Ahorita lo que voy a hacer va a ser presentarlo. Prearmar para checar que esté bien. Que me cierren bien las piezas. Y una vez hecho ese paso ahora sí ya a armar mis chingones. Vamos a darle. Ya la prearmamos. Ahí está. Si entra muy bien entonces ya la vamos a volver a desarmar. Y ahora sí ya colocarle su pegamento. El pegamento solamente lo vamos a aplicar sobre la caja y sobre la espiga. Aquí no le vamos a colocar nada. Aunque ese MDF no trabaja. De igual forma si fuera un tablero sólido en madera maciza. No se le coloca pegamento para dejar que el material trabaje y pues tenga esa cierta libertad. Entonces continuamos. Muy bien pues ya hemos dejado secar nuestra puerta. y ahora vamos al lijado. En este caso voy a utilizar esta máquina con una lija de número 80. Ok. Para que desbaste chingón. Una vez dándole con esta máquina le vamos a pasar la de banda. Entonces vamos a darle. Muy bien ya le he pasado la pulidora. Ahí está. Está chida eh. Porque si desbasta. Desbasta bien. El único detalle. Oigan a este güey. El único detalle es que hace mucho polvo. Entonces bueno y también como al ser un disco de 80 nos deja las rayas así. Entonces ahorita ya con la lijadora de banda vamos a darle. Muy bien. Muy bien. Pues ya le hemos pasado la lijadora de banda a nuestra puerta. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle la orbital con una lija de esmeril de número 100. Entonces vamos a darle. Muy bien. Ya le hemos dado con la lija número 100. Bien. Y ya el último paso es la lija 220 de agua. Así es el proceso que yo manejo y con eso me es suficiente para que mi puerta pues quede suave. Ok. Entonces vamos a darle. También le vamos a pasar aquí la 220 solamente. 220 a la cara de nuestra puerta. Y bueno pues también aplicamos resanador en donde era necesario. Aquí se marcó un poco. Entonces colocamos resanador. Entonces último paso de lijado. Lija 220. Mis chingones. Ya le estamos colocando el collarín a esta puerta. Ahí está el niño concentrado. Saluda a la banda. Entonces vamos a colocar el collarín y básicamente eso es todo. Y vamos a pintarla ya en color chocolate. Continuamos mis chingones. Aquí ya comencé a pintar mi puerta. Le estoy aplicando primer de poliuretano. Le daremos dos pasadas. Ahí mi pistola pues como que ya estaba valiendo chetos. La limpié y desmadré la tobera. Así que necesito una nueva. Pero ni modos. Así es la vida. Muy bien mis chingones. Pues ya he asentado esta puerta. Ya le quité el polvo. Y ahora es momento de pasar a aplicar barniz. En este caso voy a aplicar barniz chocolate o en gué. Hay varios tipos de chocolates. Y recuerden que todos los envases en la parte de atrás viene especificado con qué diluyente y con qué catalizador. Ya no les voy a decir por qué eso viene atrás del envase. Entonces continuamos. Muy bien mis chingones. Pues ya hemos finalizado esta puerta. Ahí está el resultado final. Le apliqué dos pasadas de barniz chocolate o en gué. Y bueno. El video de la instalación no se los voy a hacer porque ya tengo uno ahí en YouTube. Ahí lo pueden ir a checar para que se den una idea de cómo yo instalo. Y ya que algunas veces el cliente no nos deja grabar en su casa. Bueno pues se las muestro aquí ya terminada. Ok. Vean qué bonita se ve la beta de locumes. Si se alcanza a notar en nuestra puerta. Ahí está. Bueno mis chingones. Me despido su amigo Manuel Carmona. El Carpi Meme. Y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos. Y bien ahí quedó colocada nuestra puerta. Mis chingones. Qué bonita se ve. Ahí pasó el maestro. Ya es sábado. Ya quiere sus caguamas. Esta puerta abre hacia afuera. Ya que adentro pues nada más tenemos 60 centímetros cuadrados. La taza y el lavamanos. Mis chingones. Me despido. Su amigo Manuel Carmona. El Carpi Meme. Y nos vemos en un siguiente video. Saludos. Saludos.